¡Qué suerte es tener un corazón sin puertas! ¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! ¡Qué suerte es tener un corazón sin puertas! ¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! ¡Manos abiertas, llenas de amor las de María! ¡Manos abiertas, ellas son nuestra luz y guía! ¡Qué suerte es tener un corazón sin puertas! ¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! ¡Qué suerte es tener un corazón sin puertas! ¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! ¡Sí! ¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! ¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! Gracias.